Los homicidios continúan a la baja. Ese es el informe brindado por el Gabinete de Seguridad de la Presidencia. Hasta el día de ayer tenemos en total 722 homicidios. En relación a los 1.854 que habían ocurrido a la misma fecha el año pasado, significa una reducción de más del 60%. Señor presidente, no existe ningún departamento del país, sin excepción, donde no haya disminución de los homicidios. Y siendo justos, tenemos que decir que hay departamentos donde la reducción de los homicidios ha llegado incluso al 80%. El vicepresidente también habló de las estadísticas de los municipios donde no hay asesinatos. Tenemos 120 municipios que no registran ningún homicidio a 80 días. Y 80 municipios que registran de 1 a 3 homicidios en el transcurso de estos primeros 80 días. Otro de los logros de este año es la incautación de armas de fuego que circulaban ilegalmente y la incautación de droga en 2016. Hemos incautado un total de 997 armas. Con respecto al año pasado, eso significa un incremento del 28% en la incautación. Y en lo que va del año, de esas armas, 174 son fusiles. El 2016 reflejó más de 10 toneladas de cocaína incautadas. No existe otro año en la historia de este país donde los niveles de incautación de droga hubieran llegado a ese punto. Por estos resultados, el gobierno quiere compensar el trabajo de los policías, soldados y custodios. Hicieron oficial el aumento del bono trimestral, que reciben pasando de 200 a 300 dólares. A pesar de las buenas noticias, las autoridades se comprometieron a seguir trabajando en contra del crimen organizado en el segundo año de la implementación de las medidas extraordinarias, siendo una de sus prioridades la extorsión. Carlos Lima, Telenoticias 21.